Tiempo, cuando jugaba el CS Jugué como dos semanas o así Caigo re último, amigo O quizás no Uno cayó, antes cayó Vamos, piloteé con ese parcaida, loco Pilote, pilote Eh Trece balas le gasté al manco este Ahí hay otro Estoy sin balas, boludo Lobby, por puto Nice, 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 no mueras, eh Necesito vendas, si no crees que Lamentablemente ¿Tenés balas verdes, sí o no? Sí ¿Tenés pagarme balas verdes? Tírame, tírame, tírame No, no tengo más Tengo 30 cargadas y esas 33, boludo Ok Vamos, vamos, vamos Buena, 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 Matu Se te corta un toque el mic, eh Hay que decirlo Como que se te escucha poco Por acá arriba analgésico Nice Más balas Otro analgésico Me voy a poner analgésico, eh Dale que esta es nuestra, vago No, no tengo vida yo, eh No tenés vida, tomá Ponete eso ¿Quién me cubre acá? Esto está formado Tiene que quedar gente acá, pero sí o sí, eh ¿Tenés balas verdes, Col? Sí, sí, tengo Son un par, boludo Es la mía, no tengo más Tomá Yo maté uno ¿Vos cuánto mataste? Dos Tiene que quedar gente acá, pero sí o sí, eh Sí, mató a uno el shumi Y una squad, capaz cayó con nosotros, solo que vi yo Una sola squad No creo que haya más gente Una squad, yo vi que cayó una squad Claro, ya los matamos ¿Vieron eso? Ok Ok Sí, yo sabía que quedaba Muerto ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Lo maté de re lejos, boludo Hay un AK ahí afuera, ¿eh? ¿Alguien quiere balas de AK? Yo quiero una AK, boludo ¿Dónde está? Afuera de la ventana ahí Ah, no ¿Dónde caes? ¿Caes? Tomá, toma balas de AK Vamos a la casa de atrás ¿Cuál? Ah, la de acá atrás, mira La de allá Qué derecha le di al de la ventana, boludo Por Dios Se le veía pena, boludo Ahí, mira En ese caso Bien, bien, boludo Fueron a arrancar Balas verdes Tengo acá Va a darte una Veinte Ah, va a crear otra Otra, otra ¡Eh! ¡Bolududo! Muerto, ¿una? Dos ¿Cuánto hay ahí, boludo? Está adentro, el otro Muerto, ¿otro? Campero, hijo de puta, boludo Escóndanse atrás del muro Escóndanse No, no, atrás del muro Re vivo, ¿eh? Está afuera, lo vi Correte, Chami Lo revivís vos, ¿eh? Te curo Revilo, revilo Chami, ponete atrás del muro Y revilo Mdk, direct No tengo, bol ¿Sólo reviviste? Sí Pero no tenemos vida Ninguno de los dos No, mdk Queda, gente, ¿eh? Queda más de uno Cuidado, tiene que estar acá adentro, ¿eh? No, no, no Se fueron a la mierda, boludo ¿What? ¿Dónde están los vaguitos estos? No, nada que ver Tienen que estar por acá seguro, ¿eh? Estoy segurísimo ¿Alguien quiere bebida o algo? Yo no tengo Toma, toma Te tiré acá Maté a uno Sí, sí, sí Pero no lo pude rematar al otro Te dejé una bebida Y la agarraste, ¿no? Sí Al otro lo maté acá Pero lo revivieron, boludo Creo que tiene que estar por acá el vago Se fueron Lo revivieron de acá Y se fueron a la mierda, ¿eh? ¿Por qué se fueron, boludo? ¿What? ¿Se habrán ido a la casa donde decía yo? ¿Tro atrás de esto? Hay tiros para acá Sí, hay tiros, hay otro Necesito más balas verdes Yo tengo que seguir looteando, ¿eh? Vamos para este hangar Que está en zona segura Esos tiros allá están sonados Yo sabía que tenía que quedar gente No sé si habrán venido de otro lado, pero Y eso vinieron después Porque si no hubiéramos cagado tiros Pero nos caímos Yo vi un squad Y era un squad, ¿eh? Era un squad porque yo maté a uno Y al otro lo dejé tirado Y lo quise rematar Y no pude, bro O sea, le pegó Claro, pero había un squad Que yo vi que cayó con nosotros Y Chumi también Fueron los que matamos Después estos vinieron de otro lado Cayeron fuera de la hacienda del patrón ¿Alguien quiere el cargador rápido ampliado de De AR? Yo Toma, te tiro What? Ah, ya se fue I'm a trap life I'm a trap life Trap life Fuck your whole life Oh, para Me dejó de funcionar el coche ¿El qué? ¿Se te cayó? No, se me... Sí Y si te llegas a reconectar Te aguantamos acá Yo voy al tranque Que estamos en zona buena Lo único que puede estar en zona insegura, ¿eh? Ahí Te agarra la radiación Así que apurá En abrirlo Falta por la radiación Ya está viniendo Pero viene lenta esta Así que tranqui Tenés tiempo Tenés un ratito igual Tampoco tanto Pero bueno Sí, no saca tanto tampoco Eso sí Dale, man Balas de M4, boludo Por favor Balas de alta Balas de... Balas de todo Menos de... Menos de M4 Lightrop Ahí lo tiró, ¿eh? ¿Llegamos? ¿Terex? Sí, pero ¿qué hacemos con el chum? ¿Lo dejamos acá? Y vamos hasta esta casa Y ahí ya viene él Viene ahora corriendo Lo que pasa es que claro Puede venir gente de atrás No, creo que lleguemos, ¿eh? ¿Eso cae antes la montaña o después? ¿Tiene ese tiro? Yo Quedó de este lado, ¿eh? Lo veo, lo veo Veo el airdrop Hay que ir a por ese airdrop Ya, lo necesitamos Pero ya, ¿eh? Sí o sí necesitamos ese airdrop ¿Vos estás viniendo? ¿Ya te conectaste vos, Matu? Sí, para Uy, se me... Espera, estoy conectado Pero se me quedó la cosa Se está cargando O sea Después hubiera What the fuck Pero está muy lejos él Ah ¿Dónde está él? No, amigo Se nos huyó... ¿Te acordás cómo se te huyó a vos hoy? Que te veíamos en una esquina Y no sabíamos quién eras Eso le pasó a Matu Le pasó eso a Matu Lo veo corriendo usted Sí, sí Pero nosotros te vemos arriba a la izquierda De todo el mapa, boludo Ahora no sabemos quién es quién Y no te podemos revivir Pues si vos morís No te podemos revivir Te lo digo, ¿eh? Sí, los veo Los veo corriendo Esté atrás de usted Bueno, pero lo que te digo Es que si vos llegas a morir Te llegan a tirar Nosotros no te podemos levantar No deja el juego Porque se te huyó Es como que estás contra nosotros, ¿entendés? Pero si te llegamos a rematar No nos cuenta kill Sino que nos cuenta fuego Amigo, un kilo Sí, sí Ya está el airdrop, dale Necesito O un arma mejor O bala de M4, boludo Ahí Y un buen sniper, boludo ¿Qué opinás de eso? Si hay una aguja Que se le sale completo el juego ¿Qué, Matu? Se le sale completo el juego Sí Eso decíamos nosotros Dale, que llegas Un casco de ese nuestro Ese nuestro Estoy, ¿eh? Mira, yo no tenía casco Un M24 ahí SKS tenés ahí, ¿eh? No, ni un pedo ¿Querés compensador de AR? ¿Querés? Dale Toma, Matu ¿Estás viniendo, Matu? Mirá dónde lo vemos al Matu, boludo Allá atrás Sí, boludo Está al lado de nosotros Que no te vemos, boludo Con la marquilla Ahí te vemos, mirá Mirá Llega a venir un pago así Llega a venir un pago así Y lo matamos Sí, ya sos boleta Porque no sabemos que sos vos, boludo No sabemos No te vemos el cosito arriba, boludo Así que intentá no morir Porque si te morís No te levantamos Y decirnos dónde estás Porque si te vemos así sin marca Te empezamos a disparar, boludo Dreads siguió Y cuando Cod te dijo que se había bubeado ¿Vos veías a Cod? Sí, yo lo veía a él Vos no ve a nosotros dos Pero te vemos a vos en el mapa Te vemos allá en la loma del Horta ¿Alguien tiene una mira de sobra o algo? Eh, no ¿Y balas de M4 para mí? Tomá Vos tirá y yo uso el AK Ok, bueno Ahora tengo 50 aparte Por lo menos Ahí ya tengo 30 cargadas Y Balas de AK ¿Querés más balas de AK? Sí, sí Tomá, tomá, tomá Tomá, mira Vamos a hacer una cosa Tiro esto así Levanto esto Y ahí tenés las balas verdes No Ah, ok Listo, GG Yo también me veo que te hayan la punta del mapa Él también se ve así, boludo Es que sí, yo también me veía así, boludo Cuando pasó eso Si me salgo y vuelvo a entrar No puedo, boludo, a correr No, es que no, no cambia, boludo Ya está bubeado Así no se va de bube A mí se me bubeó antes que empiece la partida En el lobby Sí ¿O no? Sí, bueno, vamos Vamos a hacer una segura que viene en 20 segundos Y el mapa Es que ya quedan re pocos, con vida Estoy flasheando O sea, estoy boludeando Pero Ya quedan re poquitos, ¿eh? Sí, 24, ¿eh? ¿Quedan 24 nomás? Va Bueno 21 No puedo creer que no tenga una mira, boludo Para la M4 Por suerte la mira de la M4 me gusta Así nomás O sea, no es que Prefiero sin mira Pero No es como la de la Scar La odio Matamos a una squad sola Y conseguimos balas para vos M4 y todo Ah, ya nos viene la radiación y todo Me acabo de dar cuenta Sí, no tenemos nada de cura, ¿eh? Otra cosa más Yo tengo 5 vendas y ya está, ¿eh? O sea, y uno analgésico Pero llegamos bien, llegamos bien Ahora, ahora vamos a encontrar Tranqui Moto de 3, boludo Moto de 3 Una moto atrás nuestro Ahí saltó, mirá Buena, 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 buena Uno solo, ¿eh? ¿De qué era esta moto? De 2 Agárrale la bebida, ¿eh? Agárrale la bebida Las balas de esta Ya está Vamos, vamos Alguien que se suba conmigo Agárrale la bebida esa Alguien que se suba conmigo Vamos por la moto de 3 En esta moto, dale Y lo viene Viene otra moto, viene otra moto Viene el team Arriba, ¿eh? Subite, subite Y el otro que corra, dale Dale, dale, dale Dale, dale Porque viene la radiación Corre para acá, ¿dónde está la moto? No, amigo Es broma Esta moto se me va, boludo No, boludo Eh, mirá mi vida ¿Qué es esto? ¿Tenés medic kit? ¿Alguien tiene medic kit? No, pero tengo bebida acá para tirarte Tomá Levanta Viene la moto, man ¿Qué es esto, boludo? Vayan, vayan Man Man, vayan a por la otra moto Vayan, vayan ¿Tiene una muerto? La moto Quita el otro muerto Listo, agarralo a él Yo voy solo en esta Yo voy solo en esta Anda, anda, anda Derex, anda con él What the fuck ¿Qué haces, boludo? ¿Se te quedó bugueada? Se bugueó Sí, se bugueó la mierda Esta, bludo Era la ¿Qué está, boludo? Eh, vamos a lootearle, boludo Vayan, vayan Yo me muero, si no Yo no tengo más cura Ah, dale No, man Me morí Estoy muerto, seguro No me morí, bro What? ¿Qué acaba de pasar? Tienen que lootearle medic kit y eso Y traerme, eh Sí o sí Si no, estoy muerto ¿Cómo se murieron estos? Acá se murió uno Busca la otra caja Sí, y el otro está al lado del El otro está al lado del Del buggy ese, boludo Está el otro Allá veo uno, mirá Eh, medic kit Eh, toma Vení, levantate Tres medic kit acá Yo tengo que levantar las bebidas Chaleco el tres Esto No, me quepo No, me quepo Si no, me voy a caer como coto ¿Me traen? Vení, es que tenemos chile al tres Eh, man Mirá que en un minuto se mueve Y esta sí mata, eh Lootean rápido Y vengan de una vez Lootean Y esta madre ¿Looteaste? Ahora es que me tiro Medic kit Levantaste los tres medic kits Que te dejé acá, ¿no? Eh, lo mate Amigos, lo mate, man Con el buggy, si más rápido Tiene que venir ya o muero, eh Vamos al buggy, vamos al buggy ¿Subiste? Eh, vengan, vengan, vengan Cuarenta segundos, boludo Oh, algo de eso Tengo una mira por ocho Yo tengo dos por cuatro acá Así que Vamos a Es una squadra entera, man Intentando levantarlo ¡Mate otro! ¡Mate a dos de una squadra, man! Dale, que pegas como foto Seguí pegando, seguí pegando Adentro el humo Vení, vení Tráeme Adentro el humo aquel Fuloteen Se llama a levantar Sí, vamos, vamos Yo voy en el buggy Si no me hago mierda Vamos, vamos Alguien que se agarre Dale, dale, dale Dale, dale, dale Acá, acá, acá Pero no iba a agarrar la moto No, yo no Ahí está Está, Matu Agarrá la moto vos Dale Cuidado, no vayas rápido Porque te podés morir, eh Se te da vuelta el toque ¿Hasta dónde llega esto? Man, me maté a dos De requejo, boludo Con la M24 de mierda De mierda Alta, alto franco, eh, boludo Bueno, es un decir, boludo O sea, man, te juro Le pegué con el silenciador No sabían de dónde venían los tiros Y los deletíe, boludo De un tiro solo a cada uno Che, nos paremos en un lugar seguro Si te doy bebida y todo eso Tirame, tirame acá Tirame acá ¿No la agarraste? ¿Miras? ¿Mediquid no tenés? What the fuck Sí Tomá Miras, no, no Miras, no Y mira Tomá Una por cuatro No, esta ya tengo Agarrate la vos, agarrate la vos Quiero una mira Como ve 80 Ahí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde están? Ah, los veo, mirá Allá, mirá Los dos asientos Le di a uno, eh Le di a uno Qué mierda, boludo ¿Cómo era para separar las cosas? Con control Listo, acerquemos la zona, dale Veo otro, ahí al fondo, eh Mirá, otra escuadmada, ahí al fondo Eh, me disparan, boludo Mirá la vida No, me matan, boludo Me matan, boludo Mirá, mirá, corre, corre, corre No, me matan, me matan Ay, fuck Me salvé de pedo, boludo Veo uno, boludo Veo uno Le dan una Estoy muy regalado acá donde estoy, boludo Ustedes se tienen que mover, eh Es que te tenés que mover ahora En 50 segundos ya te tenés que mover de ahí Nosotros tenemos que correr también No sé dónde te disparan, boludo Me van a matar Es de la ciudad Ah, lo veo, mirá Headshot muerto, uno Lo quiero rematar Rematado, boludo Por gato No sé dónde están los otros, eh Había gente que nos venían por atrás, creo, eh Que nos querían como rodear Nadie tiene para darme... A ver No, nada, nada Para eso sí Ok, tenemos que ir para aquel lado Tenemos que ir para allá, sí o sí Vamos, vamos, vamos Let's go Acá, atrás de esta montaña creo que podemos quedarnos, eh Acá justo Travadellon mal En este árbol me puedo quedar No, pero vamos a intentar ir hasta la ciudad, boludo De una Tengo una granada de humo, eh Pará Mientras se muestre Esta granada nos va a ayudar ahora Nos va a ayudar, tranqui No, te están dando mal A mí no, boludo Uy, ahí sí Están apuntando todo a mí, boludo ¿Qué les pasa? No, no Dos tiros de una ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto? No me enche los huevos No me enche los huevos Dale, 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 dale Vendas algo, boludo Ya Porfa Puedo tirar dos energésicos Pero no tengo más, boludo No, no Yo tengo energésico Pero necesito algo para ¿Vos tenés vendas, Chumi? ¿Tenés algo? ¿Vendas, mediquit, algo? Yo necesito una sola venda, boludo Tomá, tomá Ahí tenés En un minuto se mueve esto, eh Chumi, vos no tenés una mira común de sobra, ¿no? Yo sí Tomá What the fuck, si te pedí hoy, ¿por qué me dijiste que no? Garca Ya O sea, te pedí recién cuando me tiraste la... Sí, pasame de energésico, si ya tenés vos, boludo Yo tengo una bebida y ya me la acabo de tirar Tomá Ahí tenés Tirar esto Ya no los vemos Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Cuidado que acá hay casas por todos lados O sea, puede haber gente por cualquier lado Qué asco de lugar donde cierra, eh Qué hijos de puta, boludo Mirá dónde tiene que cerrar esto Acá adentro cierra o no? No, más arriba Vení, vamos, aquí hay casa Hay gente acá arriba con chinechador, caminen Caminen con el control, con el control, con el control Estamos en zona acá, eh Ya está, dejen de caminar un segundo Hay gente acá arriba, eh Mataron a uno, los de acá arriba mataron a uno Se escucha, ¿no? Ustedes lo escuchan Ahora Creo que viene uno No Bien, viene otro Voy a subir yo, voy a subir yo más para arriba, eh Vení, chul, vení, chul No puedo revivir, recordate Vení Ah, encima no te puedo revivir, boludo Sos boleta, ya Sí Pero cómo revivir... Ah, ¿está muerto? Los tiraron al chumi, no lo puedo revivir A mí me parece como que está vivo, boludo Está rebuggeado este vago Yo estoy en uno de estos pisos, eh ¿De dónde te dispararon? ¿Vía uno? ¿Vía uno? No sé ni de dónde, boludo Mirá, 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 mirá Me dispararon de un lado, pero no sé bien dónde está ¿Podés venir a mi piso, vos? Sí, boludo No tengo que tirar ya un kit, boludo Si no me muero No lo veo, eh No lo veo Veo los tiros de dónde vienen What the fuck ¿Podés subir a mi piso, derecha? Vamos a tener que salir de acá, eh Tenemos que ir para ese lado encima Qué culo que tiene el vago este, por favor Creo que sé dónde está ahora, eh ¿Ve uno al fondo? Tiene hit ¿Dónde lo ves? Lo vi muy al... Gente a la derecha Mirá, mirá, ahí están Uno muerto, listo Murió del todo, eh Tenemos que movernos en 20 segundos 20 segundos, vamos Para abajo Ya sé dónde hay uno, eh Para acá es la zona Acá hay gente, eh Acá dentro hay gente, pero seguro No suba, no suba Quédate acá Acá estamos en zona justo, boludo No, no, ahí no estás en zona, boludo No estás en zona ahí ¿Viene a la zona? Cualquier cosa nos tiramos por la ventana Si nos llega a agarrar, eh Sí, nos agarra Tirate, tirate Acá, acá nos quedamos Vení Acá dentro, acá dentro No me dejaba tirarme, boludo Ya está ahí dentro Uy, boludo Estamos a punto Eh, una squad, eh O sea, son tres juntos, seguro Estoy segurísimo De este lado no se ve a nadie, ¿no? No Yo diría que tratemos de subir a la montaña, boludo Por donde está el pueblo Sí, es que hay que subir ahí Que otra cosa Pero ya, 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 ya Dale, dale, dale Creo que hay gente arriba, eh Creo que escuché a alguien Por acá, por acá, vení Viste, hay uno arriba, sí A ver si acá se puede subir No se puede, eh No se puede Hay uno arriba Con silenciador, todo El garca Mira, está arriba El hijo de puta, boludo Qué buen Buena, buena, Dre No va a salir por arriba, eh No va a salir por arriba Se tiró No intentes subir Te va a salir, eh Te va a salir ¿Lo mataste? Sí, lo maté al otro Lo rematé Nos viene la zona, amigo Hay que ir por el otro lado Hay que ir por el otro lado Nos viene la zona Dale, dale Muerto, ¿otro acá? Listo Están arriba Están arriba los otros, eh Los otros están arriba El tema es que si llega a cerrar más arriba Que va a cerrar más arriba, seguro No podemos subir No podemos subir, amigo Cerró más arriba, ¿ves? ¿Ves? Por eso, boludo ¿No se puede subir acá? No se puede subir, amigo Estamos fuckered Morimos ¿Se puede? Ah, creo que sí, ahí Por ahí No se puede, man No se puede, boludo Ah, la puta madre No me veas que la vamos a perder así, boludo No se puede subir, boludo Morimos por esto, eh Te lo digo Morimos por la zona de mierda esta, boludo No 30 segundos Morimos por la zona Morimos por la zona, señores Qué asco Morimos por la zona No se puede No se puede subir ¿Por dónde subieron estos vagos, boludo? No se puede, man No se puede Intenté de todas formas Oh No se puede, boludo Subir Estamos muertos ¿Y si vas todo rico? No, no se puede, no se puede Ya está Viene la zona Ya está No morimos, boludo Es uno solo, man Es uno solo Este juego es una mierda, capo Mirá la vida que saca No Ya está, estoy muerto, boludo Morimos uno solo, boludo Ya está Él tiene para ponerse en zona Drex Él tiene para ponerse en zona Puta madre, boludo No Qué juego de mierda, loco No 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 Gracias.